Hola chicos, buenos días. En el día de hoy vamos a hablar sobre las funciones vitales en los seres vivos. Sabemos que los seres vivos tienen tres funciones vitales que son que se relacionan, su nutrición y su reproducción. En su relación, ellos tienen unos órganos que estos les permiten percibir el entorno del medio en que los rodea, saber cuándo deben de actuar rápido, actuar lento, las señales que les emite en el lugar en que se encuentran. La nutrición les permite obtener nutrientes y la energía necesaria para realizar actividades y procesos vitales, como poder cazar, treparse de un árbol al otro, reproducirse, relacionarse con otros animales en el lugar en que se encuentren. Y su reproducción, ellos tienen dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Ya habíamos explicado antes que en la asexual interviene un solo progenitor y en la asexual intervienen dos progenitores, como es en el caso de las plantas. Siguiendo con la reproducción en animales, sabemos que se reproducen y hay dos tipos, los ovíparos y los vivíparos. Los ovíparos son los que nacen por medio de huevos y ellos se siguen desarrollando hasta que ese huevito se rompe y sale el animal. Un ejemplo, la tortuga, el cocodrilo, la serpiente. Y en los vivíparos, estos se desarrollan en el vientre de la madre, como somos los seres humanos, los perros, los gatos, la vaca. Estos animales están en el vientre de la madre por un tiempo, ahí crecen, residen todo el alimento y ya cuando llegan a la etapa de nacer, pues estos salen y se terminan de desarrollar y de crecer fuera del vientre de la madre. Les estaré enviando unas actividades para que las realicen en casa, páginas del libro y otras actividades complementarias como talleres y preguntas que les haré llegar al correo. Gracias.